Había oído hablar de un Nazareno resucitado Que había muerto por mis pecados, pero no me importaba Había oído hablar que Dios había venido al mundo Para ofrecernos un nuevo rumbo, pero yo me burlaba Había oído hablar que la estrella de la mañana Había sido traspasada por mi causa Había oído hablar que aquel salvador del mundo me amaba Había oído hablar que había oído, pero ahora te veo Ya había sentido, pero ahora te creo Puedo confiar en ti, Jesús del alma mía Eres la luz de mi vida, todo lo que yo quiero No lo veía, porque el que será cielo Puedo confiar en ti, Jesús del alma mía Cuánto te quiero Había oído hablar de un Nazareno resucitado Que había sido crucificado para salvar mi alma Había oído hablar que el perdón para mí existía Y la vida eterna se me ofrecía por su gracia Había oído hablar que aquel salvador del mundo me amaba Y la vida eterna había oído, pero ahora te veo Ya había sentido, pero ahora te creo Puedo confiar en ti, Jesús del alma mía Eres la luz de mi vida, todo lo que yo quiero No lo veía, porque el que será cielo Puedo confiar en ti, Jesús del alma mía Eres la luz de mi vida, todo lo que yo quiero No lo veía, porque el que será cielo Puedo confiar en ti, Jesús del alma mía Cuánto te quiero Cuánto te quiero No lo veía, pero ahora te veo Ya había sentido, pero ahora te creo Puedo confiar en ti, Jesús del alma mía Eres la luz de mi vida, todo lo que yo quiero No lo veía porque el que será ciego Puedo confiar en mí, Jesús del alma mía Cuánto te quiero